Integrada con amor, con ternura y amistad de parte de sus tíos ¿Se abre o no se abre? Es la pregunta por ahí que dice Oh oh, un envuelto por ahí que será en otra caja por ahí Oh oh Y si le gustó el regalo, por favor, si le regó el regalo, el regalo, sorpresa ¿Y qué detalles? Si le llegó al corazón Vamos a conectarnos con el PS5, vamos a jugar todos, Daré y todos En este gran detalle de amor, arriba los tíos, por favor, ese regalo, sorpresa Que sigo al corazón de nuestra quinceañera Los tíos Nergar y Lupita Rojas